Ahora yo te quería preguntar, cuando te vienen este tipo de pacientes a ti, ¿cómo vas haciendo el trabajo de la autoestima vulva? Yo creo que la autoestima vulva, o sea, yo por ejemplo cuando veo que es un tema de autoestima vulva, sí lo intento trabajar yo, cuando veo que es un problema de autoestima en general, que ya es como una, yo lo derivo a una psicóloga porque no soy yo la más indicada para tratar eso, ¿no? Pero bueno, cuando es un tema muy focalizado en la vulva, yo creo que es un trabajo progresivo de decir, bueno, mira, yo a veces digo, mira, vamos a hacer un pacto tuyo, no vamos a hablar nada más en términos de belleza, bonito, feo, eso ahora mismo nos va a dar igual y lo tenemos prohibido. Entonces vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de tacto, vamos a hablar de sensaciones, vamos a hablar de placer, vamos a hablar de otra cosa, pero de feo bonito, ahora mismo eso vamos a dejarlo para lo último. Lo digo así en el último porque luego en realidad cuando tú consigues disfrutar de esa parte de tu cuerpo y consigues que no te duela y consigues relacionarte mejor, en realidad luego la belleza pasa a ser menos importante. Si el problema es que la autoestima es igual a la belleza y ahí ya eso es muy difícil porque cuando alguien ve algo feo, es que lo ve feo, vamos a ver, que si tu niño es feo, feo. Otra cosa es que tú lo tienes que querer como el que más, no vas a dejarlo por ahí porque sea feo, no, entonces vamos a ver que otras cosas, claro, es que entonces para mí lo principal es dejar de hablar de belleza cuando tratamos en la consulta, yo lo dejo como para lo último. Y luego la mayoría de veces deja de tener importancia, cuando alguien tiene muy focalizado en que esto es feo, por ejemplo, enfrentarla al espejo o enfrentarla visualmente a veces es como que cuesta mucho, entonces prefiero empezar por otro lado, porque si eso es un impedimento muy grande, pues prefiero empezar por otro lado, a trabajar otro tipo de cosas. Porque, por ejemplo, cuando alguien ve la vulva muy fea, ya no es que se la vea a ella, es que, por ejemplo, es incapaz de tener relaciones con su pareja con la luz encendida, otras muchas cosas, ¿no? Entonces trabajamos como por el ladito, a veces, y no, y hay gente que no, hay mujeres que directamente les propones, aunque nunca lo hayan hecho y aunque sientan un poco de vergüenza y un poco de asquito y demás, tú les plantas el espejo y lo toleran bien. Es como, bueno, pues mira, eso no lo he hecho nunca, pero, y hay otra gente que no, que es que no. Yo muchas veces les digo, yo es que no sabría decirte, digo, yo veo todas las vulvas bonitas, la verdad. Digo, no sé por qué, como es que pienso que generan tanto placer que inmediatamente ya mi filtro me hace verlas con esa óptica, ¿no? No puedo ver algo feo donde hay tanto placer y hay tantas sensaciones agradables. ¡Gracias! 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 Gracias.